Hola, 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 ¿cómo están hijos de Jarell y Ruiz? El día de hoy les voy a mostrar cuánto gana un canal de YouTube con 5.000 suscriptores. Pero tú me dirás, pero Yarn el Pollito, tú tienes 7.000 suscriptores, hijo de fruta. Sí, sí, ya sé, pero yo les voy a enseñar cuando tenía 5.000 suscriptores apenas. Así que sin mucho bla, 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 perros, comencemos con el video. Primero que nada quiero decirles que en YouTube para cobrar hay un monto mínimo, en Perú es de 300 soles, que sería más o menos como 80 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviste un video de 1.000 vistas y ganaste 1 dólar, pues no los vas a poder cobrar hasta que llegues al monto mínimo. Por ejemplo, vemos en la parte de aquí un dinero que no se puede retirar hasta llegar a los 300 soles. Entonces vamos a revisar un pago que recibí y como se dan cuenta son 618 soles, que son más o menos 166 dólares. En esta parte de aquí pude superar el límite mínimo que eran 300 soles. Así que por esa parte no tuve ningún inconveniente. Ahora, este dinero yo lo recibí cuando en mi canal no estaba haciendo videos. Sin embargo, los videos que ya había subido con anterioridad seguían generando vistas. Esto debido a la clase de videos que había hecho como trucos, guías, como conseguir legendarios de el juego que yo normalmente subo en mi canal. Y después de todo ese tiempo ya no he vuelto a hacer videos hasta recién que me animé a subir cuánto más o menos está ganando un canal con 5.000 suscriptores. Y como ven en la parte de aquí tenemos un dinero que se ha estado generando sin haber subido ningún video más. Así que eso es más o menos lo que puede estar generando un canal pequeño con 5.000 suscriptores. Claro que obviamente uno que sea más activo, que suba videos regularmente puede sobrepasar esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta bastante que hay un monto mínimo que va a variar de acuerdo al país en los que ustedes se encuentren. Y actualmente no tengo la monetización activa, esto debido a que he estado mucho tiempo inactivo sin subir videos a mi canal. Entonces también hay un monto mínimo de 4.000 horas de visualización que tienes que tener para poder monetizar tu canal. Los cuales en mi caso ya han bajado a menos de 3.000. Así que hemos vuelto con fuerza perros, así que deja tu like para poder monetizar y darle de comer a mi gato. Y esto ha sido todo por hoy, espero te haya servido esta información, te haya sido muy útil. En todo caso tú quieras empezar un canal o simplemente por curiosidad de saber cuánto está generando un canal pequeño. Si te ha gustado esta información dale like si no te mando a mi tío Quique. Conmigo será hasta un próximo video.